Nos robaron cinco celulares, se nos llevaron un millón de pesos y nos dijeron que si no nos robamos los dos millones, nos mataban. Los Lizos era una peligrosa banda de extorsionistas y secuestradores que delinquían en el municipio de Soacha, al sur de Bogotá, y que no tenían compasión con sus víctimas. Además, nuestra periodista Wendy Heredia logró tener evidencia de los delitos cometidos por estos peligrosos sujetos. Los que no las crean, ahí vamos a estar con los pelados y todo, para que se pille ahí, lo vamos a alzar, le vamos a quitar el carro para que las crean, oye, que no somos los payasos de nadie. A quien escuchan es alias Morgan, el líder de la banda delincuencial Los Lizos, una organización escurridiza y peligrosa que operaba en una zona apartada del municipio de Soacha, en Cundinamarca. Es el mismo sujeto quien recibe el pago de una extorsión, la cual quedó registrada en esta cámara oculta. O me paga, o ya de aquí para adelante vamos a mirar cómo voló esto, o nos desquitaremos con sus familias. Según las autoridades, sujetos sanguinarios y sin escrúpulos. Ellos nos entraron a la casa, nos robaron cinco celulares, se nos llevaron un millón de pesos y nos dijeron que si nosotros nos robamos los dos millones, nos mataban. Con roles perfectamente definidos. Son personas que son experimentadas en actuar criminal y esto dificulta o hacen maniobras para dificultar que la policía judicial los identifique. Alias Morgan, era el líder de la organización. A su cargo tenía a alias Marlon, alias Prezi y alias Catira. Estos tres integrantes se dedicaban a realizar inteligencia para sus nuevas posibles víctimas. Alias Pipe y alias Cali, por su parte, eran los encargados de cobrar las extorsiones e intimidar a las personas. Seis delincuentes que eran suficientes para amedrentar a todo un barrio, pues se dedicaban a la extorsión, al desplazamiento forzado y al secuestro. A las víctimas entre prácticamente la espada y la pared y tenían que pagar dinero para evitar que atentarán contra ellos o sus bienes. Él es el investigador del GAULA, encargado de la desarticulación de esta banda, la cual tardó más de 100 días y con quien llegamos hasta el lugar donde operaba esta organización. El punto escogido es particular, pues queda ubicado a más de una hora de Bogotá y su acceso no es para nada fácil. Hasta allí llegamos con nuestras cámaras de testigo directo. Lo que más me llama la atención es la manera como delinquen, esa manera sifilosa con el cual hacen las actividades criminales para evitar ser detectados. Para que se hagan una idea, tenían tres cadenas criminales. La primera, cobro de vacunas a transportadores. La segunda, cobro de extorsiones a comerciantes. Y la tercera, secuestro simple. Tenían un prontuario bastante amplio. Así lo explica el director de la Dirección Antisecuestro y Extorsión del GAULA, el coronel Juan Tiriad Tová. Por los delitos de extorsión agravada, secuestro extorsivo, fabricación, porte o tenencia de armas de fuego, desplazamiento forzado, hurto calificado y agravado y concierto para delinquir. Sin embargo, todos andaban como Pedro por su casa. Observe con atención. En este video vemos a Alias Presi recibiendo la cuota pactada por un conductor para obtener el permiso de trabajar por una semana. Sí, claro, todos deben pagar, parcerito, usted sabe, todos deben pagar, por eso se dejan trabajar hasta el día domingo normal para que paguen la cuota normal, para que no hayan ahí con cuentos de que suspendieron antes de pagar nada, pagan normal. Los mensajes como estos obligaban a sus víctimas a ser parte de reuniones clandestinas donde pedían aportes económicos semanalmente. ¿En qué lugar nos encontramos y por qué era como su punto de injerencia? Acá nos encontramos en el sector Los Pinos y el rincón del lago Ciudad de la Sucre. Y este sector, pues, estas personas tienen el punto de injerencia dado que las vías, como lo podemos ver, son bastante complejas y aún cuando llegue, pues, aquí un vehículo, un taxi, no ingresa. Debido a su ubicación y a su difícil acceso, lejos de las autoridades, ellos eran los dueños de la zona. Las personas o los residentes acá del sector, su servicio de transporte, son vehículos de transporte informal, es decir, jeeps o vehículos tipo campero. Buenas, señores, ¿cómo están? Oiga, ¿qué pasa? Pues que no quieren cocinar, mis hermanos. ¿Cuál es la vuelta? Pues, ¿a ustedes hay que hablarles o qué? Esta organización criminal extorsionaba aproximadamente a 100 conductores de rutas piratas que atravesaban por este punto diariamente, recolectando aproximadamente 24 millones de pesos, cerca de 6 mil dólares mensualmente. Sin embargo, este no era el único negocio ilícito al que se dedicaban los vías. También extorsionaban a comerciantes, transportadores, ganaderos y comunidad en general, obligándoles a pagar un supuesto aporte para brindarles seguridad. Les pagué eso para que me devolvieran mis animales. Ellos me los devolvieron y yo les pagué. A los 15, 20 días volvieron para pagar una cuota de para ellos ayudarme a cuidar los animales. Don Luis, a quien llamaremos por seguridad, es un ganadero quien fue víctima de los lisos por más de 10 meses. Un hombre dedicado al campo, quien por haberse negado a pagar las exigencias económicas, le hicieron vivir un verdadero infierno. No les voy a volver a pagar. Ahí ya fue cuando me dijeron, entonces, atréngase a las consecuencias de ahora en adelante. Y de ahí en adelante ya fue cuando se me perdieron. Las dos llego a la mula y se me han estado perdiendo lo que es las ovejas y el resto de animales. Fue tanto el estrés de este hombre de 54 años que su salud se vio afectada. Yo estuve hasta enfermo hasta ahorita en diciembre, de la misma preocupación y el estrés que me daba por eso. ¿Por qué? Porque yo sufro de una de una de epilepsia. Entonces yo el mismo estrés de lo que me pongo, creo que pierdo hasta el sentido. Sin embargo, los lisos no tenían límites y llegaron al eslabón criminal más alto. Cuando estas personas cometen un delito de secuestro es porque ya han pasado toda una cadena criminal, es decir, han cometido hurtos, eventos superfacientes, hurto a mano armada, posteriormente cometen homicidios y extorsionan, finalmente cometen los secuestros. Ya es cuando la persona ha cumplido con todos los roles prácticamente en los delitos de la cadena criminal. Y ellos no eran la excepción. Habrían participado en el secuestro de un comerciante y cinco de sus familiares, uno de los cuales fue herido con arma de fuego al negarse a pagar dos millones de pesos a cambio y de permitirles continuar con sus actividades laborales. Este joven fue una de las víctimas de secuestro. Quíteme por su vida y prefiere mantenerse en el anonimato. Llegaron a secuestrarnos, amenazarnos, que teníamos que darle dos millones de pesos, el cual nosotros no teníamos toda la suma de dinero, le tuvimos que dar 400 mil. Él y su familia tenían un negocio de renta de lavadoras en el lugar de su residencia, por ello los lisos cobraban cerca de 500 dólares, según ellos necesitaban seguridad, pero como no les dio resultado decidieron secuestrarlos a todos y dar un ultimátum. Dejaron todo, empezaron de ceros y tuvieron que comenzar una nueva vida. Y de ceros tuvieron que comenzar en una prisión de Bogotá estos seis integrantes de los lisos, tras ser capturados el pasado 12 de mayo del año 2022 en operativos simultáneos. El secuestro mínimo está en 26 años y eso no es descarcelable. Todos los integrantes de la banda se pueden enfrentar a una pena mayor a los 30 años de prisión. Yo he descansado después de la captura de los lisos, sí.